El actor mexicano es uno de los protagonistas masculinos de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia, Vencer, que Univision transmite a las 8 pm, hora del este. Hablamos con él sobre su participación en esta telenovela y su reencuentro en el red de grabación con Mayrin Villanueva, quien es su pareja en esta historia y con la que hace 10 años ya protagonizó un melodrama en Televisa Univision, Mentir para vivir. Personaje complejo. Siempre es una gran ilusión darle vida a un personaje tan complejo como este, Asevera Cepeda. Jerónimo vive una circunstancia muy particular que seguramente vive mucha gente que emigra a Estados Unidos buscando una mejor vida para su familia, cuando regresa se da uno cuenta que no fue la mejor decisión. Les apoyaste económicamente, pero los has perdido, tanto a tu esposa, que es probable que tenga otra pareja, como a tus hijos, que prácticamente ya ni siquiera se identifican contigo, ni te reconocen y traen un gran rencor. Dijo sí. El actor estaba todavía grabando la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte cuando recibió la invitación para protagonizar esta historia. Estaba en Televisa San Ángel en mi camerino y recibo la llamada de la jefa hermosa, de la señora Rocio Campo, y me enlazaron con una llamada en Zoom con el señor Benjamín Kahn, el director. Cuando me plantearon la historia y me invitaron a formar parte de este elenco me ilusionó muchísimo, más cuando me dijeron quienes conformaban este elencaso. Desde ese momento les dije que con todo íbamos para adelante. Son momentos que uno tiene siempre guardados acá en la memoria y en el corazón porque que mejor que una productora de la talla de la señora Rocio Campo y de su equipazo te inviten a participar en una historia tan entrañable como esta y que sabes que le llega a la gente al corazón. Repite en la saga. Cepeda ya había protagonizado en 2020 Vencer el desamor, la segunda entrega de la franquicia. Por tanto, el reto de romper con el personaje que había interpretado anteriormente era inmenso. Había pasado cierto tiempo, pero también la historia misma era completamente diferente y eso ayudó muchísimo. Tener a Benjamín como director es una garantía en el sentido de cómo trabaja el personaje y desde qué perspectiva. Y con todos los antecedentes y con toda la imaginación de lo que has vivido con tu familia y lo difícil que es contar todo eso sale automáticamente. Es un resultado completamente nuevo, fresco y atractivo. Elenco de lujo. Es un placer trabajar con mi querida Mayrin Villanueva, con Ariadne Díaz, Alexis, Ayala, Danilo, Carrera, Alejandra Barros, Marienite Garza, su bebita, María Perroni, Jesús Ochoa, Nailéa Norvind. Tenemos un elenco, además de con un gran talento, con una muy bonita energía, a Severa. Me platicaba la señora Rocio Campo y Benjamín Can que en este proyecto lo que más buscaron era que hubiera gente buena en el set. Gente comprometida y mis compañeros y yo realmente siempre poníamos lo mejor de nosotros, a pesar de que todavía estábamos en la colita del COVID, y con esa actitud y esa responsabilidad de saber que teníamos en nuestros manos un superproyecto, fue muy positivo. La pasábamos muy bien. Reencuentro con Mayrin. Cepeda ya había protagonizado en 2013 una telenovela con Mayrin Villanueva, Mentir para Vivir. Yo creo que un actor con el paso de los años se tienen más vivencias, más momentos bonitos y difíciles en nuestra vida personal y definitivamente eso se traduce a darle una mayor profundidad en los personajes, una madurez diferente, una perspectiva también más completa y definitivamente vi a una Mayrin todavía con una sensibilidad más especial. Y lo hablábamos justo ella y yo de que cada vez que se tiene un proyecto cuando estás joven lo disfrutas mucho, pero no eres consciente de muchas cosas. Y acá uno lo toma con un mayor agradecimiento y al mismo tiempo lo disfrutas mucho más. Y eso si lo percibí en mi Mayrincita adorada. Reto actoral. He sido muy afortunado con las historias en las que he participado y con los grandes productores y directores con los que he estado en el set trato y me pongo en las manos de mis directores al 100% para que un personaje no tenga nada que ver con el anterior, desde la parte corporal, los antecedentes, la parte personal, la manera de hablar, destaca Cepeda. Ese siempre ha sido uno de los retos que me he planteado y sobre todo que haya una plena conexión con el público, una gran credibilidad. Soy muy apasionado de lo que hago y en este caso esta producción de la señora Rocio Campo, esta saga tan exitosa que ha tenido historias originales no es la excepción. Imperdible. ¿Por qué hay que ver la telenovela? Cepeda lo tiene claro. Es una historia entrañable, una historia que los mantendrá pensando. Es importante que cuando uno vea una historia o una novela lo haga pensar y de alguna manera también lo haga cambiar porque las experiencias difíciles verlas en terceros es importante asimilarlas para ser agradecido con lo que tenemos.